Dis, Ja Oye, No Caud en el 1er round Knockout en el 1er round No Caud en el 1er round Soy Mohammie Alikon Tai, so my Wödeli Pacquiao No Caud en el 1er round No Caud en el 1er round No Caud en el 1er round Soy Mohammie Alikon Tai, so my Wödeli Pacquiao Yo lo que me tripeo y no me dejo llevar por lo que veo Porque el que se pista santo es uno de los más fariseos ¿A quién le creo? Si el que le está dando no le da like y ella lo sube en los videos Se acabó el recreo, recoja la lonchera Que pinto para igual yo, pero lo hago con cualquiera Rapeando soy un problema y a ti te me moví Porque de lejos te sentí a la adema Me dicen el mexicano, bajé con verso picante No tengo oro, mi flow es de diamante Soy más saliente que un amante Y tu dolor debe muy bien, no se te quita con calmante Freestyle al estilo de antes Como cuando pidi con J.K.O. el león, la aplicaban de gante Estoy en el ring y me puse los guantes Lo único es que yo dudo que tú me aguantes Knockout Digo, digo, knockout Digo, digo, knockout Digo, digo, knockout Knockout en el primer round Knockout en el primer round Knockout En el primer round Soy Mohamed Ali con Tyson My Weatherly Pacquiao Knockout En el primer round Knockout En el primer round Knockout En el primer round Soy Mohamed Ali con Tyson My Weatherly Pacquiao Se preguntan qué hago No pueden llegarme Ya te di, te solté así que deja de llamarme Podemos hacer lo mismo Pero no somos iguales Me voy a poner en el sol Con tu jeva pa' que mames Sencillo, teacher blanco Croco y un cerquillo Ustedes están opacos Porque le hace falta brillo Recojan Que llegó el cura, monaquillo Están muy bien de prenda Pero no cantan cadena y guillo Como Danielito Yo aplico laguillo No es que están quitados Bajo perfil de los bolsillos Rapeo por vocación No es moda ni entretenimiento Llegó el que le va a poner Sazón al movimiento Sin controversia Atento a mi talento Como los cueros En mi cuarto no cojo cuento Maduro que duran En la final del 17 Letal como Jordan del 97 Letal como Jordan del 97 Letal como Jordan del 97 Knockout en el primer round Knockout en el primer round Knockout en el primer round Soy Mohamed Ali con Tyson My brother y Pacquiao Knockout en el primer round Knockout en el primer round Knockout en el primer round Soy Mohamed Ali con Tyson My brother y Pacquiao Dime los Rans Estamos en la zona Es el maestro HC Dime los dos manos Pollo De los míos Oliver Está frío Está frío Ah, jajaja Cero dos Que lo que Luigi Traela